Arruba, nuestra clapa arranca saliendo muy bien, Team Pol. De abierna o de septiembre de 2013, vamos a topar un E-Tour para entregar la lista victoriosa de AVP. Join candidato Pol Cruz, Mario Verde, Redes, Norseña Vila. Pasino por un escaragano saliendo por un norte con un papel de crédito. Entregando la lista victoriosa de partida de pueblo arubano, AVP. Vamos a topar el E-Tour de AVP de un Unión, Verde Verde. ¡Así la paz va con Pol Cruz!